¡Suscríbete! 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 ¿No sabe siquiera? ¡Bueno esta! ¡Gracias! ¡Paime esta lo que pasó! Bueno está No corre, no corre Adereza delante, corazón Bueno está Bueno está Písalo, písalo Sigue listando, sigue Sobre los pies Sobre los pies La izquierda delante de la exata Eso Primer repito Ahora, ese es el Anda Mírate esto al sol Le pausa ahí La izquierda delante de la exata 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 Bueno, está la izquierda delante. La izquierda delante. La izquierda delante. La izquierda delante. La izquierda delante.